El Señor es mi Rey El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos, me sostiene en sus brazos El Creador de los cielos El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos, me sostiene en sus brazos El Creador de los cielos 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 El Creador de los cielos